Instalaciones que son del ejército argentino, uniformados, y en este festejo que era un festejo del día del padre, entiendo que tenía que ver con eso. Bueno, no pareciera, ¿no? Sí, hay como un doble error, un doble escándalo ahí, no solamente por el hecho que cometen, sino también por la sensación de impunidad o inconsciencia de cómo se pueden llegar a viralizar las imágenes que evidentemente uno filmó y decidió enviar por WhatsApp. Vaya a saber uno cómo fue que se filtró esto, lo cierto es que en la tarde del viernes y ya en la jornada del sábado se conoció estos videos que tuvieron repercusión a nivel país, lógicamente por lo escandaloso que es la situación, pero de esto que ocurrió acá en Mendoza, en la Cuarta Brigada Aérea, que es este edificio militar o esta instalación militar que ustedes pueden ver en el acceso norte, aquí en Las Heras, donde justamente en una celebración del día del padre en el casino de suboficiales ocurre esto que ven en imágenes. Estas mujeres que entraron, que tuvieron estos bailes... Que nada tienen que ver con la situación, ¿no? Que nada tienen que ver con la situación, que además están uniformados. Sí hay que aclarar que ya confirmaron que las mujeres, porque en un momento se sospechaba a ver si ellas también eran personal militar, Bueno, no, ya confirmaron que eran civiles, lo cual también llama la atención porque no cualquiera puede entrar a la Cuarta Brigada Aérea a una instalación militar de esa magnitud. Bueno, lógicamente tuvieron la autorización correspondiente y esto lógicamente que tuvo también repercusión en las autoridades y nada más y nada menos que en otro mendocino, que es Luis Petri, que es el ministro de Defensa de la Nación y que confirmó en el transcurso del fin de semana, más concretamente en la jornada del sábado, las sanciones que ya recayeron sobre varias de las personas que se ven en estas imágenes. ¿Qué es lo que dijo el ministro Luis Petri? Bueno, que a cuatro suboficiales mayores se los pasó directamente a retiro obligatorio, por ser los más antiguos justamente en la institución militar y a otros tres uniformados les aplicaron sanciones graves a raíz del escandaloso festejo que se viralizó en las últimas horas e insisto, que ocurre en el contexto del Día del Padre, que poco tiene que ver con el Día del Padre claramente, pero que lógicamente esta situación tragicómica, si hay que definirla de alguna forma, por un lado es cómico, pero también decir qué están haciendo las fuerzas militares uniformadas. Es que poco entienden la época que atravesamos, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual. Uno también, ojo, se pregunta, esto es un supuesto, pero uno se empieza a preguntar cuántas veces pueden suceder este tipo de cosas que nadie los graba y no se terminan viralizando, ¿no? En definitiva, de los siete integrantes de la Fuerza Aérea, cuatro, como decía recién, ya pasaron a retiro obligatorio. Déjame decir una cosita, porque acá algunos camarógrafos me preguntan, ¿y está mal? Y sí, claro que está mal, porque están uniformados y están utilizando además las instalaciones para esto. Si lo quieren hacer entre ellos de forma privada en su casa, son dueños de hacer lo que quieran, ¿no? Pero en este caso están utilizando las instalaciones y están además uniformados. Entonces, así lo ha interpretado el ministro de Defensa y caben las sanciones. Es fácil responder si está mal o no, como diciendo, ¿vos harías esto en tu trabajo? Claro. ¿Está bien o está mal? No lo haría. Es tan simple como eso, pero acá con el agravante de que son fuerzas de seguridad y tienen otra investidura, lógicamente, a la sociedad, ni hablar de las fuerzas militares que vienen tan cuestionadas en el último tiempo. Así que, bueno, siete sancionados en definitiva y veremos cómo avanza la investigación interna, justamente por este escándalo dentro de la Fuerza Aérea Argentina, que emitió este comunicado durante el fin de semana. Se informa que lo ocurrido fue el jueves 13 de junio, las imágenes se viralizaron el viernes, luego de un almuerzo de camaradería sin la presencia ni conocimiento de las autoridades, el personal ya fue identificado y sancionado. O sea, si acá la autoridad dice, nosotros no sabíamos nada. Claro, conforme a faltas gravísimas que son evidentes en las imágenes. Parte del comunicado que a través de X dio la Fuerza Aérea sobre esta situación y ya conocemos entonces las sanciones al respecto.